Capaz no ve, son muy pocos, el hotel de los famosos y hay que informar. Acá al principio... ¿Quién era el locutor de Tinelli en el bailando? Claro, en la última temporada de Tinelli fue el locutor. Yo trabajé con él cuando hice... El cantando, a mí fue el locutor del cantando. Vos sabés que acá en este programa lo bancamos. En su momento, cuando salió Kate Rodríguez a hablar de él y acusarlo de cosas, de homofóbico y de cosas... Lo bancamos porque dijimos, mira, no me parece. Lo que pasa es que realmente todos los que van saliendo del hotel todas las personas que van quedando eliminadas te empiezan a hablar pestes de Martín. No lo odian, no lo... No, 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 te empiezan a hablar... Él está haciendo su juego, Martín. Sí, pero me parece que en ese juego está lastimando gente. Y estuve hablando con personas de la producción, que no voy a revelar los nombres solamente, del Hotel de los Famosos, y me contaron cosas muy duras que hizo Martín y que no se dieron al aire. ¿Te acordás que Kate Rodríguez en el móvil que nos dio nos dijo hay cosas que, como es tan... Pasan tantas cosas y hay tanto material que hay que editar. ¿Cómo que? ¿Se puede contar algo de lo que hizo que no vimos? De seguir metiéndose con la sexualidad de la gente, como dijo Leo García. ¡Ah, qué problema tiene! Es un problema de él, ¿eh? Se tiene que analizar. Porque si te metes tanto con la sexualidad de otra gente, el problema pasa por vos. ¿En serio? Sí, sí. Empezamos por casa, el problema está en casa. Si querés, ¿les parece? Podemos ver el informe y después te cuento... Lo hiciste vos. Pero contá todo, Pampito. Vos decís que tiene maldad el informe. No, me... Tiene pimienta y sal. Vamos a verlo. A ver, a ver, ¿eh? A ver, a ver. El informe de que Martín Salgue te echaba en cara temas de tumor, de la mala energía, ¿por qué hace referencia a eso? ¿O fue show por parte de él? ¿Ustedes conocen a Martín? Sí. Sí. Bueno, entonces contése ustedes mismos eso. Sí. Chicos, o sea, yo no sé si es intenso. Te quiero a metros. Era, no me toques. Te quiero distanciamiento social. A mí no me gusta la gente como él. No me gusta. El día que lo vi, dije, te quiero lejos de mí. Me cae mal. La vivencia, ¿viste? Se hacía difícil. Más que nada con los personajes que más necesitaban cámara porque no son nada, ¿viste? ¿Quiénes, por ejemplo? Y bueno, el caso del pibe este con el que me peleé, que me faltó el respeto. Martín Salgue está diciendo. Sí, insoportable, muy mala persona. Hay situaciones que no se pueden mostrar en televisión porque sería como promover actitudes, situaciones que no están buenas. Para mí ese tipo tiene que estar denunciado. Hay nadie y a Fundación Igualdad porque es un violín en potencia. Entonces, que no se muestren cosas que pasaron por no cuidar a la persona, sino por no promover cierto tipo de comportamiento, es algo que, o sea, si la producera no lo mostró, yo no tengo por qué contarlo porque lo vi y lo vio un montón de gente. Empecé a ver el cambio de Martín. ¿Es cierto que a Martín le dicen el gran tiroteador? No, tiroteador, tiroteador, conté. Mirá, yo no sé si es tiroteador, yo creo que aprovecha, son como lianas las mujeres para él, que los llevan a un lugar más alto. En realidad, en realidad, no sé si está enamorado de alguna. Creo que no está enamorado de nadie, no le gusta a nadie. Él está enamorado de sí mismo. Fuerte porque está en la televisión un degenerado, que hay que, no sé, la gente no tiene que seguir a esa persona porque no tiene nada bueno para ofrecer. Y se está portando mal, me parece que se tornó una persona inescrupulosa. O sea, está bueno querer ganar, pero a cosa de qué. El informe que Martín Salgüe te echaba en cara a temas de tumor, de la mala energía, ¿por qué hace referencia a eso? Esta es la primera parte. Claro, ahí le preguntábamos a Kate por qué nos había impactado los dichos de luego García hacia Salgüe, nos parecía súper exagerado, no se veía eso, lo conocemos a Martín, no es de hacer esas cosas, pero si vos me contás que desde la producción se dice que dijo cosas relacionadas a eso, ¿cómo qué? Te voy a leer con cuidado, porque hay cosas que no puedo contar porque si no estaría spoileando el programa, pero me dice, Salgüe de terror, ¿viste lo que le preguntó a Majo ayer? Muy desubicado y malvado, fíjate cómo todo el tiempo se ríe por detrás de los otros participantes, es muy malintencionado y no le importa nada. Es burlón. Supuestamente era amigo de Majo, de Matilda Blanco y no le importó nada. Bancame que ya te cuento más, me dice. ¿Qué le preguntó? ¿Qué le dijo? Ahí te cuento lo que pasó con Majo. Poneme al tanto. Es que es de terror como persona, esto me dicen de la producción. Ayer cuando estaba sentado con Imanol, acá, esto es el tema, esto fue ayer, antes de ayer, Imanol Rodríguez, el hijo de Miguel Ángel Rodríguez, cuando entra Karina Gelinek, justo Majo lo pesca a Martín Salgo hablando con Imanol Rodríguez y diciéndole, estas se enfiestaron las tres, una cosa así, como que Majo con Karina Gelinek y la chica Flor habían tenido relaciones sexuales. Pero Karina entró ayer o antes de ayer. Claro, pero que lo habían hecho antes de entrar a la casa. Ah, tiempo atrás. Entonces Majo le dice, cuidado con lo que estás contando Martín, ¿eh? Y se acercó y medio como que lo frenó. Además, antes, cuando estaban en la pista bailando, Martín le dice a Majo, hoy te la levantás, la levantás a Karina Gelinek. Ay, qué pesado. O sea, metiéndose con la sexualidad de una persona que no habla de su sexualidad públicamente o no, digamos. Nunca contó Majo de que salió con una chica, por ejemplo. No habla ni de nada. Es mentira. No, pero ella no lo ha contado ni de chicos ni de chicas. Igual no tiene nada de malo. Y decir no tiene nada de malo es antiguo. Pero lo que voy es, ¿por qué se mete ahí públicamente tratando de exponer a una persona que supuestamente era su amiga en un reality show? ¿Para jugar, para traer para su costal puntos? Yo creo que sí, pero en ese... ¿O es porque es su esencia? Eso es mi pregunta. Yo no lo tenía así a Martín. ¿No lo conocías bien a él? Bien, lo conocía como compañero de la calle. La verdad que siempre me cayó 10 puntos. Me parecía buen compañero. Siempre muy respetuoso. Un chico joven. Muy joven, tiene 20 y pico de años. Pero bueno, ahora que lo estamos viendo, 24 horas con cámaras de televisión, lo que se ve, la verdad que es un Martín que no gusta. Yo una vez tuve una peleita con Martín Salwe, trabajando con él. Se armó medio un quilombito con él y con Gaby. ¿Tú trabajaste en la previa? Estuviste en la previa. Claro, fuiste compañera de él. Y se armó un lío con él y con Gaby, el enmascarado, que era mi jefe y mi productor. Sí, Gaby. Terminó siendo infantil, pero en ese momento yo me puse a llorar. ¿No? Porque él tuvo una actitud que yo no sé si me quería ayudar o me quería perjudicar. Y lo llamé... Claro, ahora viéndolo en el reality seguramente te querías perjudicar. Ahora dudo. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué te hizo? Él quiso... Yo tenía una noticia para contar, que para mí era una bomba porque era tapa en todos lados. Y al otro día era feriado y viste que en Magazine no venimos. Entonces no lo iba a poder contar y no quería que primeren porque sentía que al programa le servía. Entonces dije, bueno, capaz que desde la fría lo quieren contar en otro programa. Porque en ese momento estaba el de Listorti al aire, bla. Y le escribo a Gaby y le digo, tengo algo que es buenísimo. O lo tiraba en mis redes, como que no sabía bien qué hacer con lo que tenía. Era mi primera experiencia en espectáculo. Entonces cuando le escribo a Gaby, Gaby no me contesta. Y Martín me dice, decile qué tenés. Porque cuando lo lea, Gaby trabaja un montón, está explotado. A veces los mensajes se te pasan. Martín me decía, decile qué tenés, como ellos se conocen de hace más. Entonces me decía eso. Yo a Martín le había contado lo que tenía, había confiado en él. Y él me decía que haga eso. Gaby, cuando le cuento eso, como que no me da mucha bola. Se ve que estaría muy ocupado. Bueno, dije, ya fue. No me dio bola, lo sacará otro. Y así es que a la noche ya sale tapa en una revista el tema. Entonces le digo a Martín Salwe. Martín, mirá, salió en tal revista. No me acuerdo si era cara, gente. Y abajo le pongo, qué choto que Gaby no me dio bola con el tema. Y Martín Salwe le hizo screenshot a esa conversación y se la manda a Gaby. Ah, muy feo. Martín, eso no se hace. Pero para igual yo no había dicho nada malo. Porque la frase era, qué choto que Gaby no me dio bola, como diciendo, qué mala suerte. Pero si se la manda a Gaby, Gaby no le cae bien eso. Y Gaby, en la vorágine de que siempre está trabajando un montón, para mí le echó mal y le echó, qué choto Gaby. Entonces Gaby se recalentó. Uno además le pone el tono que quiere. Claro. Entonces me dice, pero ¿por qué decís que yo soy choto? No sé qué. Y le digo, Gaby volvé a leer la frase. Dice que choto que Gaby no me dio bola, como diciendo, qué mala suerte que no me diste bola. Porque la noticia fue una bomba. No estoy hablando de que vos... Y ahí lo entendió y quedó todo bien. Pero yo dije, qué peligro, ¿no? Y vos le dijiste a Martín. Che, Martín. Sí, me recalenté. Aparte me puse a llorar porque nunca me pasó que un jefe se enoje conmigo. Claro, ¿y quién te contestó? Entonces me dijo, no, yo te quise ayudar como diciendo que vos tenías razón, que él no te dio bola. Este chico... Pero fue raro, fue rara la actitud. Otra cosa que me cuentan acá. Pampito no hace eso. O sea, no hace screenshot y le reenvía. Para mí esas cosas no se hacen. Otra cosa que me cuentan. Dice, le llenaba la cabeza a Majo en contra de Sabrina y de un día para el otro... No quiero leer, meter la pata. Diciendo que son como hermanos con Sabrina. No sabe leer. No, sí, no quiero meter la pata. Mirá con quién estoy hablando, Carmen. No lo digas. Ah, por supuesto. Por favor. No, no, no. Igual, en el colegio te decía, vaya y léalo otra vez. Que, lo que decía en el colegio, a Majo le llenaba la cabeza hablando mal de Sabrina y después decían que eran como hermanos con Sabrina. Cuando un hombre se mete en este quilombo de chusmerío de minas y dice, es un pelotudo. Claro, porque tiene que jugar su juego de otra manera. Pero mirá que lo bancábamos acá, Martín, ¿eh? Pero siempre lo bancábamos. Pero si está haciendo esto, si le hizo esto a la arena, eso es de malo. Igual, para yo lo que pensaba era, en ese momento Salwe tenía 20 años. Dije, bueno, es pendejo y se mandó algo que no se hace. Sí, yo a los 20 años también laburaba en la tele y no hacía esas cosas. Aún no piensa. Yo no sé si me quiso perjudicar o de verdad él quería ayudarme. Te quiso perjudicar. Vos decís que me quiso perjudicar. Lo van a echar a él, está denominado. No, no, no. Yo falté una semana, un poco más de una semana. No, 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 se va muy bien en el juego. Yo te digo que va a ser uno de los finalistas. ¡Guau! Hay una segunda parte. ¿Que los malos ganan siempre para vos? Y han ganado. Salud.